¿Qué significa opus, hop, kv, bwv y todas esas siglas que tienen algunas partituras que solemos tocar? Si quieres saberlo, ¡acompáñame! Soy Pablo González Casal, bienvenidos a Piano Luego Existo, un canal para aprender piano de manera sencilla y para todos. Muchas veces les digo a mis alumnos que tienen que comprar una partitura de un autor con el lopus X, el que sea, y me miran con cara de, sí, sí, claro, el lopus, el opus, y esperan a que siga hablando. No pasa nada, aquí estamos para ayudar. Y si entre vídeos de El Rubius o Vegetta 77 tienen un ratito, los profesores somos gente que no pierde la esperanza, descubrirán que es algo muy sencillo. Opus es una palabra que viene del latín y significa obra o trabajo. En música hace referencia a un sistema de catalogación. Las obras de un autor son catalogadas por opus para una mayor facilidad de localización. Por lo general, los opus están organizados cronológicamente, siendo los opus más bajos las obras más antiguas y los más altos las obras más recientes, es decir, las últimas obras que ha hecho el autor. Por ejemplo, la sonata opus 2 número 1 de Beethoven. Es una obra compuesta en 1795. Por cierto, para Haydn. Mientras que la sonata opus 111 está compuesta alrededor de 1821. Y esta no es para Haydn. Esto no siempre es así, como luego veremos, pero es la tónica general. De hecho, Beethoven fue de los primeros en numerar sus obras, mientras que otros autores el trabajo se lo dejaban en los editores, o simplemente no lo hacían y se hizo, pues, a posteriori, siglos después. Ok, hasta aquí el opus. Ahora, hay opus especiales. Por ejemplo, el de W-O-O y el de Op-Post. W-O-O-O es la abreviatura de, si estás tú, que lo voy a decir en alemán. Y quiere decir obras sin opus en alemán. Mientras que Op-Post significa opus póstumo y engloba las obras publicadas después de la muerte del autor. Como cada autor es un mundo, hay algunos que están con W-O-O y otros con Op-Post. Lo que hace todo un poco más lioso. De todas formas, no son tan habituales como el opus en general. Así que no desesperes. Y ahora sí, opus individuales. ¿Qué quiero decir? Pues sí, hay algunos autores, bastantes, que tienen sus propias siglas para catalogar sus obras. Aquí voy a nombrar los más importantes relacionados con el piano, pero hay algunos más, bastantes, el que esté interesado, pues, que vaya a buscarlo. Vamos a ver los que he elegido. Bach y su B-W-V. Las obras de Bach están catalogadas con las siglas B-W-V, que son las siglas de, o lo que es lo mismo, catálogo de las obras de Bach. ¿Se podría haber hecho con Opus? Sí. ¿Sería más fácil? También. ¿Pero quién decidió que no? Pues este señor tan majo, que se llamaba Wolfgang Smierer. Gracias, Wolfgang. En su favor hay que decir que era un trabajo monumental, que Bach no era de esos autores que hacía cuatro obras y se dedicaba a vivir de los derechos de autor, que en esa época no había, porque si fuera hoy sería casi tan pico como Bill Gates o Elon Musk. Además, si hubiera hecho el catálogo yo, hubiera puesto mi nombre y ya si te acuerdas de Bach, mejor, porque la verdad que el trabajo era importante. Por último, hay que decir que los hijos de Bach también tienen sus propias siglas, WQ para Carl Philippe Emanuel, Bach o F para William Friedman. ¿Que quiénes son? Pues échale un ojo si no los conoces a sus historias porque te sorprenderá saber que algunos de ellos fueron más famosos que el propio Bach y que fue a posteriori, gracias a Mendelssohn, cuando se empezó a programar la música del Bach padre. Muy interesante, pero ya para otro día. Si queréis, la Wikipedia es un sitio maravilloso para informarse. Otro grande con sus propias sílabas, Mozart y su KV. Las obras de Mozart están recogidas en un catálogo realizado por Ludwig von Ketcher. Los nombres... así es. Era un nombre bastante curioso y que dominaba varias disciplinas, pero eso es otro cantar. Las siglas KV vienen de eso, que es catálogo de Ketcher. Este ha pensado como yo, ya que lo hago yo, le pongo mi nombre. Ha sido modificado varias veces y se han ido incluyendo las obras para lo que estaba ordenado cronológicamente en el lugar que le correspondía. Había obras que estaban mal colocadas y otras que se descubrieron a posteriori. Por ejemplo, la sinfonía catalogada originalmente como KV76, la sinfonía número 43, se recolocó en el KV42A, compartiendo número con la Grand Music. Haydn y Hop. Haydn tiene su catálogo catalogado bajo las siglas Hop, de Hoboken, debido al musicólogo y mecena neerlandés Anthony van Hoboken. Hay que decir que su catalogación no fue nada fácil y fue revisada por Landon y Robbins. Como curiosidad decir que este catálogo no está ordenado cronológicamente, sino por tipos de obra. Además, a las siglas Hop se le suele añadir un número en números romanos. Por ejemplo, las sonatas son Hop, 16, números romanos. Si quieres la número 13, pues Hop, 16, número 13. Y, por ejemplo, el resto de obras de piano están catalogadas en el Hop, Hop 17. Entonces, pues para nosotros los pianistas lo más habitual es ver Hop 16 y Hop 17. Personalmente, me resulta más lioso y prefiero los que están ordenados cronológicamente, porque a poco que sepas un poco del autor, pues sabiéndolo puedes saber un poco la edad y más o menos qué estaba haciendo con su vida en esa época. Pero bueno, cada uno hace lo que puede. Vamos ya con los últimos y voy a ir un poquito más rápido. Vamos a nombrar a Schubert y su catálogo que está empieza con la letra D, inicial del apellido de Otto Erik Deutsch. Otro que pensó como yo y le puso su apellido al catálogo. Scarlatti y Liszt tienen dos letras para su catálogo. Scarlatti tiene el catálogo de sus letras para clavecín bajo la sigla L del Longo, del autor del catálogo, y las obras de piano bajo la letra K de Keith Patrick. Las obras de Liszt vienen bajo la letra S del autor Shirley, aunque también es posible ver referenciado algunas con la letra R del catálogo realizado por Raabe. Resumiendo, a pesar de lo que puede aparecer en este vídeo, lo normal es ver la catalogación de las obras bajo las siglas Opus. Chopin y otros muchos autores lo tienen así. Aunque, como he dicho, hay más excepciones que no están en este vídeo. La próxima vez que veas Opus, Hop, Kv o B-U-W-V, pues espero que ya más o menos entiendas un poco de qué va. No te asustes ni pienses que es algo extraño, sino intenta adivinar todo lo que puedas bajo esas siglas que a lo mejor te pueden dar información que te pueda permitir mejorar tu interpretación. O sea que es información que te están dando ya de entrada. Además, en las ediciones, en las buenas, suele haber una introducción que te explica todo esto con un poco más al detalle y es información bastante valiosa. Si no has visto nuestro artículo sobre las ediciones de Beethoven, las mejores ediciones de Beethoven, o nuestros artículos hablando de los mejores pianos para empezar, los mejores teclados, cuando la gente que va a hacer el profesional, o bueno, de muchas otras cosas, visita nuestra web www.pianoluegosisto.com Y si no lo has hecho todavía, que espero que sí, pero si no lo has hecho, que espero que sí, suscríbete y dale a la campanita para que te avise de los siguientes vídeos. Y esperemos que no sea dentro de tanto tiempo como este último. Gracias.